hay ahí que se mete al pitote ahora tengo a hoy ahí 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 me meto yo en remedias y bien ahora simplemente a rodear y a perfecto así sí así sí una pena que no saliera crítico no creo que no salió nada de críticos ya guay a ver 800 por aquí hay más a ver se giro por ahí u verás que se topea ahí huye huye vale ahora se lía aparta huye renovamos hoy crítico más salva de críticos o sí o sí o sí o sí que buena limpieza ahí y ahora se me gira que será guarro se ha guardado había quedado también la agua y hay super el tocha sí vale bueno le desbloqueado las criaturas desbloqueado las criaturas que bien va a subir no sé no está loteando vale a ver que loteado o mil ya he conseguido el bestiary full bestiary full de estas criaturas asquerosas muadete barraca bueno y se gira justo en el momento ahí está mil de crítico ojo es que es que estoy uff qué gusto qué placer a ver a ver se coloca no me coloco ya voy a echar el macio a ver a ver a ver a ver sal por aquí sal por la roca sal por aquí sal por la roca tengo agua ahí ahí está ahora doy vueltas un rato listo hasta tener el cd vale perfecto vamos bien vamos bien chavales vamos bien voy a subir con la coña 270 digo 270 ya me gustaría a mí 170 espérate que se me quedan por aquí conmigo estos señores bueno voy a quedar o o es que estoy estoy seleccionando unos críticos que no me lo creo ni yo reseteo el utamo a full estoy ok ahí hay que lote que lote lote a compañero lote a pitote se viene el pitote ahí lo bajo más o menos la mitad de vida a todos luego con el agua los finiquito como toma toma ese de te gustan te gusta es que te está te encanta eh esto creas esto creas las hienas eh toma toma muere a ver cómo se pone que me despisto con las hours está bien está bien compañero está bien estamos haciendo 2.2 kk una experiencia del 50% más a ver no aquí voy a echar el utamo ya se muere se murió masío y ahora que nos metemos en un un lugar tormentoso tengo lag vaya que mal bueno mientras que yo no tenga lag todo va bien no si yo tuviera lag sería un marronazo tormento bueno 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 que se lía eh se nos lía aquí tengo a hoy que yo creo que lo voy a tirar ya ahí para despejar un poco para que pueda correr bien el señor esta cantante me recuerda mucho a de él no sé si os pasa canta guay vale 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 que te mueras ahí está yellow gem se vuelve por la yellow gem que ratilla es como le gusta las gemitas eh no sé yo si será joyero este hombre una guant te cura que te cura tengo ahora sí que ha sido muy triste esta hoy pero bueno Pero bueno Vale, estamos haciendo más o menos El mismo daño, él y yo Context 2 con 2 No hemos llegado Aquí Se lo voy a escribir aquí Vale Ahí está, justo Me he puesto justo clavado Guay, guay, guay Lotea, lotea No, no está mal Sí No está mal Ahora hemos bajado un poquito Porque no había criaturas ahí en el pool del medio ¿No? Me ha parecido a mí que no había Me están dando pedradas Tengo OS Vale Genial Todo muerto Finiquitado Bueno Ya ha pasado de las 2 y media Me iba a quedar yo un ratito más Pero bueno Ya es que Parece que Quiero subir de level ¿No? Es que no puede ser Que me vaya ¿Cuánto me queda de level? 170 acá Yo creo que ahora ya Lo subimos ¿Eh? Y así ya vamos en un número Redondo ¿No? Este Será Montistino ¿Qué le pasa Al compañero este? Ah, vale Ya me va a costar más Se me ha acabado el 50% más A ver cuándo Cuánta experiencia real Hacemos ahora Entonces Uf Qué guay Uf Esa le ha entrado bien Vale Tengo WAVE ahora No Sí, sí Tengo WAVE Vale Aquí es importante Tener WAVE en este En esta sala Ahí, ahí Perfecto Vale ¿Cuánto nos queda? 170 130 Uf Ya lo estoy saboreando El 170 Por favor Y luego todo sería Que me muriera A la salida De la De la Esta De la De la cave ¿No? Buf Vaya Esa de que se ha comido Y no ha salido crítica Ha sido como Pum Instantánea La muerte Bueno Tengo AOE Sí Aquí verás Que se complica Corre Corre por tu vida Despeja un poco El camino Vale Lutamos De nuevo Uh We're in A trophy Venga Todo muerto Es Perfecto Buena limpieza Buena limpieza Esta Sí señor Vale En 12 segundos 11 segundos Tenemos de nuevo La El AOE Perfecto No me dejas pasar Rata Escarosa Gel Toma 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 Geleo Toma Geleo Toma Vamos a resetear El Utamo Ya hemos terminado Del Ureo Para arriba ¿Te quedas conmigo? Serás asqueroso Ay ay Que venga Para aquí Toma Toma Macío Toma Macío Yo sé que te gusta Fireme Te gusta ese Macío Que te he hecho Siempre Ay ay Glúriate Es que no tengo que usar Ni la OE Aquí A ver Que por ahí Ahí arriba Una O dos Lotea Lotea Compi Con calma Con calma El tiempo Era una varita Toma Un K Con uno Que se ha comido Va Hay poquitas Ahora Ahí Que se pone Uy Estaba yo preparada Para tirarle El Aoi La Wave Vamos Reculas Reculas Está reculando Toma Vale Ese se viene Por atrás Tenemos todos Los CDs Bien De hecho Voy a atacar Ya aquí Lo he echado Muy abajo Pero bueno Voy a resetear Esto Ahí Es mi momento Oh Y 170 Bien Bien 170 Perfecto No no Que majo Me da La enhorabuena Ese Vamos Vamos C Ahora Que estábamos Haciendo 1,5 1,5 Está bien Mira Justo que salimos Viene Este señor Y ese RP Por ahí Espérate que lo voy a curar Toma Toma Una curita Anda Una ice raper Para mí Para la saca El basurero 1% Lol Ex Ex Aún matando Algunas criaturas Aquí Ah pues Lo subéis Ya con estas Dos Cinco más ¿No? Dos mil Quedan Sí ¿No? Ya lo he subido Sí Ahora Hemos subido Los dos Level Ale Ya Ya lo tenemos Conseguido El objetivo Diario ¿No? Y solamente Me quedan Cinco más De vida Y subimos Y lo voy a Arropear Toma Toma Ya lo he arropeado Uy Le he tirado Le he hecho Escolítico Con la espada No me lo creo No me lo he No me lo he No me lo he No me lo he